Luis Abinader, su verdadero legado lo iba a dejar en las reformas que iba a propiciar desde su gobierno para dejar un legado a nivel administrativo y a nivel también de administración pública y a nivel institucional del país. Este país ha andado ahí como una cosa de leyes de momento y de leyes patrocinadas por emporios económicos y también por la clase política para resolverle problemas al empresariado, para crearle un negocio a un sector del empresariado o para resolverle un problema de crisis política a un partido importante del sistema que esté gobernando la cosa pública o para destruir a los oponentes de los partidos políticos o para que un mandatario se haga un traje de la medida para retornar, mantenerse o volver a dirigir la cosa pública.